Hoy la ley exige tres veces más, cuatro veces más, 4% a las organizaciones políticas que quieran participar. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer es poner un barrera de acceso, Presidenta. Y los que ya tienen hoy inscripción, ¿son partidos? En serio, esos 25 o 27 que están, que tienen un DNI, que tienen un registro, que consiguieron a saber cómo, porque ahora tenemos nuevos cuestionamientos a la OMP sobre el proceso de recolección de firmas, ¿esos partidos son partidos? No son, pues, Presidenta. No vamos a lograr consolidar y fortalecer a los partidos políticos porque lo que hagamos sea decirle a los candidatos o a quienes eventualmente, desde el mundo del activismo, la ciudadanía, quieren participar, tengan que sí o sí entrar a esos cascarones que hoy existen, Presidenta. Entonces no va a resolver el problema. Lo único que puede hacer es incluso entornillar más el problema de representación que tenemos. No estamos entrando realmente a un proceso que nos permita el fortalecimiento de las organizaciones. Y este es parte del problema que tenemos, Presidenta, de un debate de reforma electoral parcial, como el que estamos teniendo acá. Porque si lo que queremos es fortalecer partidos, hay que discutir las medidas completas para el fortalecimiento de partidos. Y no una. Porque hoy lo que hace este proyecto, al plantear simplemente que haya una antigüedad, lo que hace es que la ciudadanía entienda y que muchos entendamos que lo único que pretende es cerrarle el paso a quienes están en este momento en un proceso. Y no creo, Presidenta, el congresista Mulder sabe que la gente no va corriendo a buscar recolectar firmas. Eso no es verdad. Yo diría por el contrario, que esto es por el interés del congresista Mulder, que no quiere que compitan. Y entonces, como él sabe que nunca va a renunciar a la APRA, porque a pesar de las mil discrepancias que tiene con sus colegas de bancada, se van a mantener unidos a ese registro y a esa historia, a saber por qué, entonces lo que le conviene es que no participen nuevas personas en el proceso electoral. Yo tengo una organización, Presidenta, que lleva más de un año en un proceso de formación. Entonces no es que no tengamos una organización, es que lo que se está diciendo acá es que hay barreras de acceso por el mecanismo que hoy se plantea decir que es el que legitima a una organización política. Y lo que queda clarísimo, Presidenta, es que el mecanismo que hemos escogido lo que hace es tener maquinarias de recolección de firmas con muchísimo dinero, cuestionadas con OMPE, como se han cuestionado prácticamente todas las inscripciones, Presidenta, y no fortalecer organizaciones políticas, que eso sí queremos hacer.